Tenemos imágenes oficiales del nuevo trailer que salió el viernes pasado con el episodio número 10 de la actual temporada en emisión. Sacaron nuevas novedades acerca de la siguiente temporada donde se nos presenta el rival de Licoiderrod. Aparentemente este va a estar acompañado de su Pokémon característico Cerulege y también se presenta todo el equipo antagonista. Por lo cual señores y señores el día de hoy lo vamos a estar viendo y analizando en completa profundidad. Pero para no perderse ningún tipo de nuevo contenido es muy importante que dejen un buen me gusta, que se suscriban al canal y tengan la campanita muy activada. Comenzamos con la primera imagen de absolutamente todos los trailers donde encontramos a Licoiderrod y obviamente a los iniciales característicos de la región de Paldea. Y en la parte inferior de la pantalla simplemente acá se nos está contando que dentro de muy poquito vamos a tener nuevas novedades en torno a la siguiente generación. Y seguramente estas nuevas novedades la estén sacando el viernes que viene, es decir el último episodio de la actual temporada en emisión. Donde ya sabemos que Satoshi va a estar dejando de ser el protagonista principal. Seguidamente nos encontramos con el fragmento de este nuevo personaje que sinceramente me parece uno de los más místicos de todos definitivamente. Su diseño me parece espectacularmente bueno y su nombre es Amejio. Por lo menos así de momento es como se le denomina en Japón posteriormente con el pasar de los días imagino yo que va a estar saliendo la traducción completamente al español. Pero de momento Amejio es el nombre como se le denomina a este entrenador. Y sabemos que claramente su Pokémon característico es Ceruleje que por favor díganme si en cuanto diseño este Pokémon es espectacularmente épico. Me encantan las espadas, todas las llamas de fantasma, me fascina un montón. Y definitivamente quiero saber más acerca de este nuevo Pokémon, cómo se va a estar desarrollando, cómo va a estar siendo su interacción con nuestros protagonistas Lico y Rod. Y aparentemente ya está confirmado que este va a ser el antagonista principal. Este vendría a ser lo que fue Gladio para Ash en la región de Alola en la serie de Pokémon Sol y Pokémon Luna. Aparentemente Amejio va a estar cumpliendo este rol. Algo muy interesante es que podemos destacar el color púrpura en todo su diseño. Lo podemos ver mediante sus ojos, tiene justamente un collar que quizás al fin y al cabo vemos que acaba siendo interesante, acaba siendo algo relevante para la trama principal. Pero de momento no hay nada confirmado. Sin embargo señoras y señores el diseño es espectacularmente bueno. Y también podemos ver el backsprite como se conoce la parte trasera del propio personaje. Y también tenemos al Pokémon Ceruleje que por favor sigo enamorado y encantado de este Pokémon. No puede ser que sea tan lindo, su diseño es sumamente épico y sumamente místico por lo cual quiero saber más información al respecto. También confirmaron este equipo antagonista que de momento aparentemente el nombre son Explorers o Exploradores en español es algo así. Podemos ver claramente que en su logo se encuentra una E muy definida. Acá podemos ver claramente la letra. Y este símbolo de acá sinceramente no sé muy bien a qué podría llegar a ser referencia. Muy posiblemente sea acerca de la teracristalización. Pero de momento no hay nada 200% confirmado por lo cual no podemos sacar alguna respuesta al respecto. Son simples teorías. Pero definitivamente este ya está confirmado que es el equipo villano. Y que está integrado con los diferentes personajes. Por el lado izquierdo tenemos este personaje de acá. Que a continuación vamos a saber el nombre, vamos a hacer su Pokémon característico. Vamos a hacer su propia descripción del propio entrenador. Al lado derecho tenemos al personaje de Amejio que lo estábamos comentando recientemente. Y por la parte de acá tenemos a una entrenadora. Aparentemente esta es una chica, es una mujer. Que también vamos a saber su Pokémon característico. Vamos a saber su nombre. Vamos a saber absolutamente todas las cosas interesantes de estos tres entrenadores. Pero aparentemente este va a ser el equipo villano. Podría llegar a ser un reemplazo del equipo Rocket. De momento toda esta información no se sabe, no está confirmada. Simplemente tenemos los nombres, tenemos sus características principales. Sabemos que es el equipo villano. Y sabemos que van a estar compitiendo contra Lico y contra Rod. No creo definitivamente que sean parte de la escuela. No creo que estén en la organización escolar. Sino que simplemente son un equipo villano que se va a estar dedicando a crearle los conflictos principales a nuestros dos protagonistas. Así mismo también tenemos este nuevo personaje que me dejó completamente flipando. O sea, no entendí muy bien la primera vez que lo vi. Pero aparentemente este es un nuevo personaje que es un peluche o algo por este estilo. Tiene un disfraz haciendo referencia al Pokémon Nidoran. Y aparentemente este entrenador o este propio personaje. No sabemos si es alguien amistoso, no sabemos si es alguien malvado. No sabemos exactamente su principal objetivo en la narración principal. Sin embargo lo que sí sabemos es que aparentemente este entrenador es youtuber. Esto sí que está confirmado y está contrastado. Es un creador de contenido algo muy parecido a la Liga de Gimnasio Especialista en los Pokémon de tipo eléctrico de la región de Paldea. Lo cual sinceramente me deja completamente anodadado. O sea, podríamos llegar a confirmar que somos canon chavales. Todos los youtubers somos canon en el anime de Pokémon 2023. Me vuelve completamente loco. Y quiero destacar que el propio video, el propio trailer está pidiendo un buen me gusta. Así que señoras y señores aprovechen este momento para dejar su pulgar arriba. Y revienten el botón de me gusta a ver si podemos sobrepasar la meta de 500 likes. Sinceramente este es el personaje que a día de hoy es más desconocido. No se sabe prácticamente nada de información. Lo único que se sabe es que es youtuber y que posee un peluche. Es una especie de personaje muy extraño, todo hay que decirlo. Lo único que falta es que esté viviendo en Andorra. Y en este momento nos empezamos a introducir acerca de las características principales de los distintos personajes. Toda esta información la estuvo cubriendo Diana Salazar en su cuenta de Twitter. Por lo cual, Dai, te mandamos un fuertísimo beso. Ya que dice, arte conceptual del nuevo anime de Pokémon a Megio y Ceruleje. Este es el nuevo personaje que pertenece al grupo Explorers. Así es como se denomina esta agrupación de los distintos antagonistas. Y que Rico y Roy se encuentran en su aventura. Una imagen bastante interesante. Acá tenemos absolutamente todas las expresiones del propio antagonista. Donde definitivamente tiene pinta que va a ser un entrenador muy fuerte. Va a ser un hueso duro de roer. Y podemos apreciar al Pokémon Ceruleje. Que repito, tengo muchas ganas de verlo en combate. Y según las imágenes del trailer, el Pokémon de la región de Paldea va a estar combatiendo contra el inicial Spiratito. En el primer episodio. Así que señoras y señores, suscríbanse. Porque definitivamente toda la información la vamos a estar viendo acá mismo en el canal. También acá se empieza a revelar información acerca de este youtuber. De este personaje bastante interesante. Que aparentemente se llama Gurumin. Así es el nombre en japonés. Tal como dije al comienzo del video, todavía no tenemos los nombres en español latino. Ni mucho menos en español de España. Por lo cual, con el pasar de los días. Con el pasar del tiempo. Nada más la información se acaba revelando. La vamos a tener acá mismo. Y dice un distribuidor de videos popular que usa disfraces lindos. ¿Cuál es su rostro real que está envuelto en misterio? Esto imagino yo que nunca jamás se nos va a acabar desvelando cuál va a ser el verdadero rostro de este personaje. Imagino yo que en cuanto a sus disfraces va a ir variando con el pasar de los distintos episodios. Creo yo que por ejemplo en el episodio número 1 aparece con el disfraz de Nidoran. Posteriormente aparece con el disfraz de por ejemplo Chansey. Por decir de alguna manera random. Y en los distintos episodios va a ir variando en absolutamente todos sus disfraces. Al fin y al cabo este es el arte oficial. Este es el propio concepto de este nuevo personaje. El cual se denomina como Gurumin. Y sinceramente, ¿qué quieren que les diga? Me parece un poco extraño. Porque todavía no estamos acostumbrados. Pero definitivamente me emociona que hayan hecho canon. Y que definitivamente todos los youtubers de la comunidad. Al fin y al cabo tengamos nuestro espacio principal en el anime de Pokémon 2023. Así mismo también se confirman que estos son los nuevos personajes pertenecientes al grupo Explorer junto a Mejio. Tenemos a Gil y a su Raidon. Acompañado de Konya y su Goldak. Ya tenemos los poco más característicos de los distintos personajes. Muy probablemente estos sean una especie de aliados del líder a Mejio. Van a ser como unas reclutas por así decirlo. Mejio claramente va a ser el líder principal de esta banda organizada. Y no sabemos exactamente cuál va a ser su objetivo principal. Puede ser que sean las peleas. Puede ser que sean el robo de Pokémon. Pero lo que sí sabemos son sus Pokémon característicos. Que este cuenta con Raidon. Esta cuenta con Goldak. Y claramente también podemos apreciar sus expresiones principales. Y obviamente tenemos sus conceptos completamente coloreados. Todo esto está completamente oficializado. Creo yo que de primeras por lo menos esta banda antagonista tiene muy buena pinta. Puede llegar a desarrollarse muy correctamente. Pero todo esto depende de la propia producción del anime de Pokémon. Por eso mismo señoras y señores. Yo quisiera que ustedes me dejen en la cajita de comentarios sus opiniones al respecto. En torno a todo el análisis de la nueva información que estuvimos viendo y analizando en el día de hoy. Sinceramente el nuevo personaje de a Mejio tiene muy buena pinta. Y me muero de ganas de verlo en el anime principal. Por acá me voy a pasar a despedir damas y caballeros. Les quiero mandar un fuerte beso, un fuerte abrazo. Cuídense y nos vemos próximamente con un nuevo video. Adiós. 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 Gracias por ver el video.